Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga trunco y nos cacheté la cara del espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas. Y nos falta el llanto, la risa y la bulla estos tres diarcillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos cuando no haya nada y nos muera todo, cuando solo exista la casa vacía y ande en silencio, tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diarcillos. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diarcillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía. Serán nuestros años, llenos de dulzura, serán nuestras horas, escenas y alegrías. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de miedos. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de miedos. Y verás mi vida que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos. Y verás mi vida que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos.